Y es muy sencillo, estamos en un proceso de transformación, es una revolución pacífica, pero muy profunda, radical, entendida la palabra radical como lo que viene de raíz y lo que estamos haciendo es arrancar de raíz la corrupción. Entonces, es pacífica, pero es muy profunda la transformación. Por eso hablamos de Cuarta Transformación, porque es como la independencia, es como la reforma, es como la revolución, de manera pacífica. Es que tenían secuestrado al gobierno, el gobierno era de ellos, el pueblo no existía. Y decía Tolstoy, que me gusta mucho repetir su frase, un gobierno que no busca a la justicia, no es más que una banda de malhechores. Y eso era. Y le llamaban a eso negocio, y se autodenominaban hombres de negocios, y eran traficantes de influencia y muy corruptos. Era el principal problema de México, la corrupción, el principal problema de México. Lo decía desde hace tiempo don Daniel Cosío Villegas, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y agregaba, eso ha dado al traste con todo. Esa es la causa, decía, principal de la desigualdad económica y de la desigualdad social. La causa principal, yo he hablado aquí de que a nosotros nos enseñaron, o cuando estudiamos las ciencias sociales, las teorías más avanzadas del marxismo explicaba que la acumulación del capital en unas cuantas manos se originaba por la explotación que hacía el burgués del proletario. Porque se explotaba a los trabajadores y de esa manera se obtenía una ganancia, lo que se llamaba plusvalía, y así se iba acumulando el capital. Bueno, eso no aplicó del todo en la formación de las grandes fortunas en México. En nuestro país, lamentablemente, las grandes fortunas con excepciones, para no generalizar, se han hecho al amparo del poder público y mediante la corrupción. Y es lo más sencillo de demostrar. No hace falta escribir dos, tres tomos de teoría política. Es nada más que ustedes y los que nos están escuchando revisen, revisen cómo cuando entra Salinas en 1988 la revista famosísima Forbes empieza a publicar ese año la lista de los más ricos del mundo. 1988, y sólo había en la lista de los más ricos del mundo, es una lista de los mil más ricos del mundo, una familia mexicana, los Garzazada, que tenían creo que dos mil millones de dólares y aparecían en la lista. Una, en el 88, empieza la piñata, empiezan a entregar los bienes del pueblo, de la nación. ¿Cómo se le llama a eso? Tenía un eufemismo, no era descentralizar, era desincorporar, desincorporar empresas públicas no estratégicas. Empiezan a entregar bancos, empresas, minas, y al final del gobierno de Salinas, seis años, después de que entregaron todos los bancos, las empresas más importantes, las minas, que privatizan las tierras ejidales. Revisen la lista de Forbes de los más ricos del mundo. ya no hay uno o una familia, ya son 24 en seis años los que aparecen en la lista de los más ricos del mundo y ya no tienen dos mil millones, tienen los 24 cuarenta y ocho mil millones de dólares y ya México ocupa al final del gobierno de Salinas por esta transferencia de bienes públicos a particulares el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, nada más superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Bueno, en ese mismo sexenio es cuando más crece la desigualdad en nuestro país con datos del Banco de México, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese saqueo se siguió dando porque se fue Salinas, pero se quedó el salinismo como política hasta que el pueblo dijo basta en el 18 y ni modo que nosotros les vamos a hacer caso o nos van a a someter con periodicazos. No. El país necesitaba una transformación que se está dando porque hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto y esto nos conviene a todos, a todos. Y hay libertades y van a seguir habiendo libertades, no hay ningún problema de nada y puede que se caliente un poco más porque ya va a entrar la primavera. En estos tres meses de campaña no va a pasar nada, nada. En lo económico no hay ningún riesgo de crisis. Ninguno. A una cosa que me preocupaba era el que se nos fuese a descontrolar la inflación porque eso le pega a la economía popular y le pega más a los pobres. pero afortunadamente ya está bajando y quedó demostrado de que era una gran mentira de estos falsarios el que si se aumentaba el salario iba a aumentar la inflación y por eso no aumentaban el salario. muy truculento todo. Bueno, en lo económico nada, en lo político pasa nada, no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país. Además, porque hay la suficiente unidad en el pueblo. No existe la polarización porque la polarización es, entiendo, cuando la mitad está a favor y la mitad está en contra, pero no está así. Afortunadamente, la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia, que continúe la paz. Entonces, no veo nada de desestabilización en lo político, nada. Insultos sí, va a seguir. La lluvia de insultos, la tormenta de insultos y Loret va a seguir. Tiene que continuar con sus funciones. Si no hay montaje, ¿cómo le hace? Nada más que ya les ganaron los de New York Times. Digo, ya lo dejaron atrás. Nada más para mí, para que vean, porque esa era otra cosa. Los de afuera eran los aviondos, había que aprender de ellos, porque fomentaban mucho los oligarcas el complejo de inferioridad. cuando México es una potencia cultural en el mundo. ¿Dónde van? Con todo respeto. Con todo respeto. ¿Dónde van a agarrar en otras partes? La fecunda historia cultural, política de México de México. ¿Nunque otro país? ¿Dónde están los hidalgos? ¿Dónde están los morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los villas? ¿Dónde están los zapatas? ¿Dónde están los maderos? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? Además, la herencia cultural del pueblo de México que viene de lejos, que se origina del florecimiento de grandes civilizaciones? Ahorita va a ver. ¿Dónde? Yo sé que les molesta esto, pero acuérdense que es la única forma que tenemos nosotros de defendernos de nuestros adversarios. Entonces, en lo político nada, en lo internacional tampoco, no más el cuartel que pone ahí el gobernador de Texas frente a Piedras Negras. Es slow. Otro reportaje del New York Time, puede ser que del Washington Post, del Financial Time, del Wall Street Journal. No pasa nada, 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 nada. Y además nosotros estamos pidiendo respeto porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos. No hacemos eso. no mandamos espías a China ni a Rusia. No estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados y a senadores de ese país. Había un diputado, senador que estaba muy en contra de nosotros y le encontraron unas barras de oro. No, no hay que decir cómo se llama lingotes de oro. ¿Qué nos va a importar a nosotros? cada país tiene su gobierno, no hay gobierno del mundo, no hay un gobierno para todo el mundo, cada país tiene su gobierno y en una democracia en cada país el pueblo elige a su gobierno de manera democrática y libre. y somos países independientes, soberanos. Entonces, afortunadamente hay mucho respeto del gobierno de Estados Unidos. acaba de declarar el embajador Ken Sarasar otra vez, nada más que eso no sale en Televisa ni en Azteca ni con Ciro o Radiofórmula o con Carmen Aristegui, la paladina de la libertad de expresión. No sale nada de que declaró el embajador que no hay ninguna investigación en contra de nosotros, nada más que ya nos pasaron me daban ganas me daban ganas de decirlo como se expresan allá en mi tierra, ya nos pasaron a afectar, a dañar. Por eso es que siguen utilizando la máxima de lampa del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna. nada más que pues llega sólo a eso, no a tiznar. Si se tienen principios, si se tienen ideales, no pasa nada, 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 nada. Por eso ninguna manifestación ni nada vamos a seguir informándole a la gente si hay acusaciones sin sustento que valgan la pena también, porque acusaciones son miles de todo tipo, hasta si tienen un problema familiar me echan la culpa. Entonces, eso no vamos a estarlo contestando, pero si hay algo a ver qué acusación trae el Reforma hoy, nada más para algo debe traer, pero no vamos a estar pues, a lo mejor me equivoco, no, algo trae, a arrecian crímenes contra la política. Es cierto, asesinaron a dos candidatos, sí, uno de Morena y otro del PAN, lamentablemente, en Michoacá. Fíjate, me equivoqué, fíjense, me equivoqué, ¿quién sabe qué cosa es esta? Es un hospital de atención a animales en la Ciudad de México, dicen que no funcionan, o pasa que tiene virus. Sí. Amazon. Sí. No, no está mal el Reforma, no, no, ojalá y aprenan los del New York Times, tengan para que aprendan. Bueno, vamos a ver. Bien.